Tom Pitcock acaba con la racha de victorias de Wout Van Aert, el británico, se ha impuesto hoy en el ciclo gros de la Copa del Mundo de Hulst en Holanda y bueno, pues acaba con este seguido de victorias consecutivas que iba encadenando siete eran, las de Wout Van Aert, en parte porque ha estado a su mejor versión pero luego ha tenido una pequeña ayuda ya que Van Aert ha sufrido una avería mecánica en la primera vuelta que prácticamente pues le ha descartado de poder pelear por la victoria final pero Pitcock ha estado a un nivelón y ahora lo vamos a comentar cuáles han sido las claves de la carrera, por qué Van Aert no ha podido recuperarse después de esta avería mecánica que ha sufrido en la primera vuelta pues todo esto lo vamos a analizar en el vídeo de hoy, vamos allá yo soy Marc Figueras y esto es El Sillo Ciclista Yepa chavales, pues bueno, Tomas Pitcock ha acabado, ha finalizado, ha truncado de una vez por todas la racha espectacular de victorias que llevaba Wout Van Aert, habían sido siete victorias seguidas hoy podía encadenar su octava pero finalmente no ha sido así Van Aert ha encontrado su verdugo que se llama Tomas Pitcock y hoy ha hecho una carrera espectacular ahora vamos a meter el bisturi en esta prueba del ciclo cross un poco podemos decir que se han alineado de alguna manera todos los astros en contra de Van Aert ha sido un poco así por lo cual hoy el belga pues no ha podido lograr su octava victoria consecutiva porque pues hemos visto a un corredor que había estado a un nivel excelente como Tomas Pitcock que no ha hecho ningún error en la prueba de hoy después un circuito que a ciclistas como Pitcock, muy ligeritos, como Iservit pues también les ha sonreído bastante y finalmente porque esto ha sido crucial en la primera vuelta Wout Van Aert ha sufrido un percance mecánico, se le ha saltado la cadena además se le ha quedado como enganchada, ahora lo vamos a comentar y ha perdido como 40 segundos respecto al grupo cabecero donde se encontraba Pitcock, Ards, el propio Iservit y se le ha marchado el caballo y ha sido imposible que Wout Van Aert pudiese volver a cogerlo vamos a ir por partes, antes recordaros que bueno, os pediría que le dejáis un like al vídeo que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y vamos ahora sí ya a empezar a hablar de esta carrera del ciclocross que ha sido realmente espectacular pues vamos a comenzar hablando de este hombre Tomas Pitcock que ha sido como decía antes el verdugo de Wout Van Aert muy contento, aquí lo vemos a Pitcock que no es para menos venciendo esta carrera de la Copa del Mundo un Pitcock que ya lo veníamos contando en los últimos vídeos parece que en cada carrera está un nivel más alto parece que a medida que va avanzando el calendario de ciclocross está más fino está más metido en competición y su estado de forma va incrementando carrera tras carrera en las últimas dos pruebas del ciclocross había quedado segundo Tomas Pitcock que por detrás siempre de Wout Van Aert y daba la sensación que si alguien podía romper esta racha de victorias de Wout Van Aert la amenaza se llamaba Tomas Pitcock como finalmente pues hoy se ha materializado un Tomas Pitcock que como os acabo de decir en las dos últimas carreras del ciclocross ha quedado segundo hace dos pruebas, en la última carrera de 2021 quedó segundo por delante de Iservit en esta carrera todavía estaba más o menos al nivel de Iservit y después estaba a un nivel mucho más alto destacado Wout Van Aert pero es cierto que ya en la primera competición de 2022 lo vimos mucho más cerca de Wout Van Aert cerrando un poquito esta diferencia de nivel que había pues mostrado Van Aert en el mes de diciembre vimos a un Pitcock que aquí tenéis en la vuelta 6 de 7 estaba junto al ciclista del Jumovismo es decir que Wout Van Aert había sido incapaz de soltarle durante 55 minutos de carrera que habían pasado y al final es verdad que se impuso Van Aert pero cada vez estaba Pitcock más cerca de Van Aert y finalmente ha llegado este día donde Tomas Pitcock ha salido triunfante con el dorsal número 51 y ha hecho una gran prueba en parte se explica este triunfo de Tomas Pitcock por delante de Van Aert vale, por la herida mecánica que quizás ha sido algo importante pero no definitivo porque yo no estoy tan convencido que si hoy Van Aert no hubiese sufrido ninguna vería hubiese ganado porque el nivel de Pitcock ha sido altísimo y después se explica en parte por el tipo de circuitos es decir, Pitcock sufre en circuitos donde hay mucho barro ese barro donde es pura potencia lo que necesitas para avanzar donde ciclistas ligeros como él pierden tracción y después ir avanzando en circuitos donde hay arena muy densa ahí es donde sufre Tomas Pitcock pero el circuito de hoy para nada era así era un circuito muy rápido con mucha hierba muy ratonero, él es muy técnico, se desenvuelve muy bien y para prueba de ello los tres primeros clasificados han sido ciclistas pequeñitos y corredores también muy ligeros primero él, Pitcock, es que tipo de perfil es es un tipo chiquitín luego Iservit que es el mismo perfil de corredor y tercero ha quedado el campeón europeo que es un ciclista que físicamente es parecido a Pitcock y a Iservit por lo tanto el circuito le sonreía a Tomas Pitcock las piernas, como os decía, cada día han ido más las de Tomas Pitcock y ha hecho esto, pues que finalmente se haya comido a un Wout Van Aert que ya os digo que ha tenido mala suerte es decir, ha sufrido una avería mecánica Wout Van Aert como aquí os estáis viendo ha sido nada, en la primera vuelta no había completado todavía la primera vuelta Wout Van Aert y en un pequeño repecho que había pues como que se le ha salido la cadena pero ha tenido el infortunio de que se le ha caído clavada la cadena entre lo que es el pedalier y el plato pequeño y ha estado como 20 segundos tratando de desencasquillar un poquito la cadena de donde se le había puesto ha perdido como muchas posiciones lo bueno por una mano era que por un lado era que había pasado esto en la primera vuelta aquí veis, la 1 llevaba un minuto y medio de carrera cuando sucedía esto por lo tanto tenía prácticamente una hora para poder pues remontar el problema es que claro en la primera vuelta van los ciclistas tan juntos que ahora que ha perdido 40 segundos tratando de solucionar esta avería mecánica pues le han pasado como 30 ciclistas cuando ha solucionado esta avería iba en la posición número 40 y el problema no era remontar los 40 segundos que tenía de tiempo sino era adelantar a estos 40 ciclistas que le estorbaban, que le molestaban que le obstruían lo que es el circuito y no le permitían ir rápido claro, el problema no es el tiempo que ha perdido es decir, ha sido los ciclistas el montón de corredores que iban intercalados y que le han obstaculizado poder ir rápido de todas maneras lo ha tratado Wout Van Aert aquí estáis viendo exprimiéndose al 100% Van Aert en las primeras vueltas tras la carrera de hoy ha dicho, bueno lo he intentado en las dos primeras vueltas luego he visto que no bajaba la diferencia y que había muchos corredores intercalados que me dificultaban muchísimo ir rápido y un poco que he tirado la toalla por esto en parte pues ha perdido yo os digo 40 segundos tras la avería mecánica pero cuando ha cruzado la línea de meta tras una hora de competición ha perdido más de un minuto con Thomas Pitcock aquí está el interrogante si hoy Van Aert no hubiese sufrido este percance con la bicicleta habría podido ganar a un Thomas Pitcock que en cada vuelta del circuito es decir no ha habido una de las nuevas vueltas donde Van Aert haya rodado más rápido que Pitcock que ha sido superior Thomas Pitcock en cada una de las vueltas claro aquí tenemos el factor motivación por parte de Van Aert el factor que Pitcock tenía la trazada libre y este hombre cada 2x3 pues se encontraba con un ciclista que le hacía un poco de obstáculo que como se ya hacía en el mundo del ciclismo se encontraba setos a los que tenía que adelantar a veces no podía a veces esto le realizaba un poquito el ritmo pero lo ha probado y no ha podido un Wout Van Aert que hoy ha demostrado que es humano es decir encadenar 7 víctores consecutivas en un deporte como es el ciclocross no tan solo es estar a un nivel muy alto físicamente sino que también cuenta un poco la suerte las averías y es algo que te puede pasar aquí hemos la avería como os decía mecánica del ciclista de Jumbo Bisma pero es que lo cierto es que Thomas Pitcock ha estado a un nivel altísimo yo os digo un circuito mucho como de mountain bike muy rápido donde habían saltos se ha envuelto muy bien un Thomas Pitcock que ha dejado de hacer es decir hemos visto que sufría esta avería mecánica Wout Van Aert en la primera vuelta han sido sobre todo Iservit y el campeón europeo los que han puesto ritmo ya desde el principio Pitcock ha esperado su momento y a partir de la vuelta 3 ha pegado un arreón cuando llevábamos 20 minutos de carrera Iservit ha tratado de seguirle pero el ritmo ha sido altísimo de la mano de Thomas Pitcock que trazaba las curvas súper rápido se bajaba y la cicleta subía bueno ha puesto ha sido muy inteligente porque ha visto su distancia dice vale no está Van Aert que es el principal favorito pero Iservit es un curador muy potente en las últimas carreras he estado pues muy parejo a él y también es un candidato un outsider a lograr hoy la victoria pues ha esperado al momento adecuado y cuando se ha visto bien cuando ha visto que ya Van Aert no había manera de que entrase pues ha puesto un ritmo muy alto para asegurarse que Van Aert por detrás no pudiese entrar porque al final ellos no llevan penganillo en las caras de Ciccross pues ha tirado muy fuerte y ha distanciado al momento a un Iservit que ha sido teleón ha sido guerrero desde el principio hemos visto como Iservit no le podía seguir pero no ha tirado la toalla a Iservit y hasta la última vuelta pues ha habido batalla porque le metió unos segundos en todo momento estaba sobre los 10 segundos la diferencia entre Pitcock e Iservit pero el mismo ciclista británico del Ineos lo ha dicho al final que a la que cometía algún error a la que bajaba un poquito realtizaba un poquito el ritmo en alguna vuelta se le echaba encima un Iservit que ha estado a punto de coger a Pitcock pero el británico hoy ha estado a un nivel pues espectacular aquí tenemos la segunda plaza de Iservit llegando como os digo a 9 segundos de tomas Pitcock y bueno pues se acaba ya os digo la racha de logros consecutivos de Wout Van Aert era muy complicado seguir perpetuándolo y la pregunta de ahora es bueno Pitcock la tendencia nos dice que cada día va mejor y han preguntado hoy por el campeonato del mundo que dice que sí que va a participar que es uno de sus objetivos para principios de 2022 y esta pregunta pues también nos deja bastantes incógnitas porque a este campeonato del mundo que se va a celebrar a finales de enero en Estados Unidos Pitcock dice que va a participar y Pitcock parece que cada día va a más y puede ser uno de los grandes favoritos para llevarse esta competición la pregunta es asistirá Mathieu Van Der Poel que hoy ha colgado un entreno en Strava aquí estáis viendo yo os digo Van Der Poel no es un ciclista que cuelgue como Van Aert cada día sus entrenamientos en Strava pero hoy lo ha hecho dejando a conocer al mundo que bueno que vuelve a montar encima de la bicicleta que está en proceso de recuperación que dentro de más pronto que tarde volverá a las competiciones recordad que lo que dijo Mathieu Van Der Poel fue que quiere recuperarse al 100% antes de volver a competir en cualquier carrera pero es verdad que ha colgado esta foto Mathieu Van Der Poel y muchos seguidores muchos fans del ciclista neerlandés pues lo han celebrado como que cada día está más cerca de volver a las competiciones pues Pitcock tras el nivel de hoy es uno de los candidatos a ganar el mundial de ciclocross en diciembre luego Van Der Poel parece que cada día está más cerca de volver a las competiciones veremos cuándo llegará al mundial todavía no se sabe y después Walt Van Der Poel a pesar de que hoy Pitcock haya roto su racha sigue estando a un nivel altísimo porque ha pasado de ir el 40 en la primera vuelta ha caído hasta la posición número 40 y al finalizar la carrera ha sido cuarto ha sido cuarto Walt Van Der Poel remontando prácticamente 40 posiciones concretamente 36 así que a un buen nivel lo está Walt Van Der Poel y el otro día hizo declaraciones es el entrenador de Walt Van Der Poel que es Mark Lambert y dijo si valoramos en términos de preparación para la temporada de ciclismo de carretera le diría a Van Der Poel que no fuese a los mundiales pero sin embargo también hay otros objetivos a valorar y analizaremos de la mano del equipo Jumbo Bisma que es posible hacer es decir que dado el estado de gracia que tiene Walt Van Der Poel pues van a comentarlo con el equipo Jumbo Bisma porque quizás tanto al entrenador de Van Der Poel al propio ciclista y al propio equipo del ciclista belga pues les interesa que Van Der Poel vaya a los mundiales y gane pues aparentemente con más facilidad que otros años el Mario Tarco Iris con un Van Der Poel que se participa llegará muy corto de preparación con un Pitco que es verdad que yo creo que puede ser su rival más férreo pero veremos de todas maneras ya os digo Thomas Pitco que hoy ha estado a un nivel altísimo volando ha salido escopeteado como decía el comentarista de Eurosport he visto la decisión más ambiciosa más sólida y más más fuerte de Thomas Pitco que vamos a ver y os digo puede ser un duro rival en las próximas carreras de Walt Van Aert aunque el ciclista belga no sufra ningún percance mecánico porque cada día está a un nivel más alto el ciclista de lineos que tengo ganas de verlo también en la carretera siendo tan ambicioso como lo ha sido hoy ¿qué os ha parecido la carrera de hoy? dejádmelo en comentarios también si queréis apoyar mi contenido dejadle like al vídeo chavales y nos vemos en los próximos programas chao ragazzi 55 segundos es countdown he has lost the daughter of France by 8 seconds can you believe that chavales